Hola, yo me llamo Carmen Aguirre y soy la dramaturga de la obra Anywhere But Here, que significa Cualquier Lugar Excepto Aquí. Esta obra recibe su estreno mundial esta semana, desde el 4 de febrero hasta el 15 de febrero, acá en el Vancouver Playhouse, en el centro de Vancouver. Está producida por Electric Company Theatre en asociación con Playwrights Theatre Company y el Push International Performing Arts Festival, que se está dando en este momento en Vancouver. Anywhere But Here marca un momento histórico para la comunidad latina en todo Canadá, ya que es la primera vez en la historia del teatro canadiense que una obra de este tamaño recibe su estreno mundial en uno de los teatros principales de este país. La obra se trata sobre la migración, el exilio, el refugio, el desarraigo. Toma lugar en la frontera entre Estados Unidos y México. El elenco es de nueve personas, ocho de las cuales son latinas. La directora es chicana, Juliet Carrillo, de Los Ángeles. El diseñador escénico también es chicano, de Los Ángeles, Christopher Acebo. Es la primera vez que ellos están trabajando en Canadá. Hay música rap en la obra, coescrita por el rapero de Ruanda, pero nacido y criado en Canadá, Shad. Él ha ganado el máximo premio musical en Canadá, que se llama el Juno. Hay bastante música en la obra, música original, compuesta por la compositora Jolisa Pancania, que es originalmente de Kenia. Esta obra también usa mucho realismo mágico. Es una obra dramática y también cómica. Esperamos verlos a todos ustedes acá, a toda la comunidad latina acá en el Vancouver Playhouse. Como les decía anteriormente, la obra está desde el 4 de febrero hasta el 15 de febrero. Los boletos, algunos salen 20 dólares, lo cual es un muy buen precio para este teatro. Y toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web, electriccompanytheatre.com. Estoy parada frente a un altar hecho por miembros de la comunidad. Este altar está en el Vancouver Playhouse. Está hecho por miembros de la comunidad. Y todos ustedes están invitados a participar de este altar cuando vengan a ver la obra. Pueden traer cualquier cosa que ustedes quieran y agregarla al altar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.